Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de ultimo minuto. Circula nuevo video en relación con el suceso de alta mar. Durante la tarde del presente sábado, se ha puesto a circular un nuevo material audiovisual que está relacionado con un terrible caso que presentamos anteriormente, donde se mostraba un hombre atado de manos y pies, evidentemente consciente de lo que estaba sucediendo y con signos de haber sido violentado, momento en que es arrojado al mar. El suceso captó la atención de toda la comunidad dominicana y no se hicieron esperar diferentes preguntas como, ¿cuál era la identidad de la persona? ¿En qué lugar se produjo ese desgarrador crimen? ¿Quiénes son los responsables de ese desalmado acto? El caso sigue siendo un misterio que está siendo ahora mismo investigado por las autoridades competentes en República Dominicana. Sobre este nuevo video, resulta que fue hallado una yola con una gran cantidad de dinero empaquetada. El audiovisual fue compartido por el reconocido y prestigioso comunicador Ramón Tolentino, quien anuncia que las autoridades siguen investigando y que, estamos cerca, asumiendo que todo el país está próximo a obtener explicaciones sobre lo ocurrido, dando a entender que, en efecto, ese dinero está vinculado con el homicidio de esta persona que quedó curiosamente captado en un video ampliamente difundido en grupos de WhatsApp y Telegram. Mientras que por otro lado, desconocidos hirieron de bala a una mujer mientras atracaban un lugar de ventas de quesos llamado Productos Oasis, ubicado en la avenida Santa Rosa de esta ciudad de la romana. Los individuos disparaban de manera indiscriminada y uno de los disparos alcanzó a la dama. La víctima fue identificada como Manuela Guerrero, quien fue trasladada al hospital público, Aristides Fiallo Cabral, por paramédicos del Sistema de Emergencias 9-1-1. Las autoridades profundizan las investigaciones. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.